Al gobernador de la provincia, Contador Público Nacional Gerardo Morales, le queremos decir básicamente tres cosas. En primer lugar, que le pedimos respetuosamente que mire con tranquilidad la fotografía de esta mesa, donde están representados la totalidad de los trabajadores estatales de la provincia de Jujuy. Le queremos pedir que nos convoque, que abra nuevamente la discusión paritaria, que nos convoque para volver a discutir nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. Cumpla con su compromiso del 20 de noviembre, cuando nos dijo que él venía a gobernar y que en su gobernación iba a jerarquizar a los empleados públicos. En tercer lugar, le queremos pedir al gobernador de la provincia que a través de sus ministerios dé las instrucciones precisas para que se termine con las amenazas, con los malos tratos que se evidencian en las distintas reparticiones de la administración pública. Ya sea cuando los trabajadores están por hacer uso de su derecho a la petición y al reclamo, o ya sea cuando no existen medidas de fuerza y son igualmente hostigados de distintas maneras. Finalmente, nosotros le queremos decir a la ciudadanía que nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para tratar de alcanzar un acuerdo con el gobierno que evite el conflicto. Gracias. 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 Gracias.